Hoy tenemos un invitado que para mí produce una gran emoción, me desfiló cuando concretamos esta entrevista con una velocidad de vértigo, un montón de imágenes muy bonitas vividas hace muchísimos años en mi querida Capilla del Monte, un hombre de los que yo podría calificar, quizás no le guste a él, después se lo voy a preguntar, pero podríamos ser que sería el moderno Benjamín Suárez Parravicini, igual que Benjamín Suárez Parravicini con un espíritu de servicio absolutamente más allá de cualquier realidad que tenga connotación de índole comercial. O sea, un hombre que vivió momentos muy difíciles en su vida, que te voy a contar esta noche, dramáticos, a veces incomprensibles, como a muchos de todos nosotros que nos metimos en esto, o nos metieron en esto sin saber qué estaba pasando. Una historia muy rica que yo les pido que la escuchen atentamente, porque además de todo eso, además de todo eso, ¿saben qué? Y es muy fácil hoy conseguir en esta sociedad. Mi amigo Gardo Marranti es una buena persona. Y esto hoy en día es una moneda muy fuerte en nuestra sociedad. No es muy difícil, no es muy fácil encontrar buenas personas. Lamentablemente lo digo con muchísimo dolor. Pero bueno, así está y no será por cierto. Buenas noches, Jorge. Bueno, para mí es una alegría enorme el estar conectado con vos a través del Ciber. Y yo te la dejo en primera instancia a tus palabras, que, bueno, me cierre el checo del espejo, porque en este caso realmente yo siento lo mismo por vos y es un cariño enorme y como lo hemos hablado la otra vez hace un par de días, fuera de estar en el aire. Pero bueno, sos un trabajador, sos un hombre de campo, es muy difícil que en estos temas casualmente la gente se mantenga. Existen mucho lo que son las estrellas fugaces. Suben rápidamente, pero así como suben, caen. Y lo más difícil mantener o ver a una persona en permanencia. El caso específico es, esto que estoy diciendo sos vos, sos una persona digna de ver, de observar, para decir, bueno, qué surco en mi vida o en la vida de los demás uno quiere seguir. Y es esto de ser sincero, de esta buena persona que vos sos también y de alto sentimiento que tenés de tu corazón. Así que, bueno, yo te la dejo mucho y la dejo también invitación tanto a vos como a vos. Edgardo, precisamente, ¿desde qué lugar nos estás hablando de Argentina? Estoy hablando acá de la muy conocida parte de, que muchas veces es como que quisieran separar un poco a la Argentina que a la Patagonia. Estoy en Evolzón, estoy a, de Bariloche, que es muy conocida a nivel turístico internacional, a 130 kilómetros más al sur. Estamos en un valle cordillerano, encerrados entre un, entre dos montañas, o sea, en realidad la cadena cordillerana de los Andes, y después hacia el este, el cerro Quintirquitrón, que quiere decir, en idioma mapuche, cerro colorado de las nubes. Así que estamos en un lugar privilegiado, hermoso, y bueno, ahora compartiendo a través de este hermoso programa de ustedes una buena hilación entre lo que son los hermanos colombianos y la Divina Colombia, con la Argentina, en este hermoso colombiano de él, que también es bien llamado Comadra del Paladero 42. Egarro, corregirme, creo que hace unos años el Bolsón fue un reducto que convocó a mucha gente naturista, el movimiento hippie de los años 70. Hubo una movida impresionante, no es un lugar que obviamente debe tener una fuerte energía, ¿no? Sí, es así, acá, miré en los primeros hippies, justamente, un amigo, muy amigo mío, que es un hermano, el que a mí me da la posibilidad de estar acá en el Bolsón, en el trabajo, y hoy justamente estamos con él, trabajando a nivel de las nuevas políticas de mañana para agarrar la intendencia de Bolsón. Fue un antiguo hippie, que hoy es un yupico, es un empresario, un corralonero, un amigo de un corralón, y sí, realmente acá el Bolsón tanto te puede agrazar como te puede echar, no hay puntos medios. Y acá hay una energía muy fuerte porque justamente está encerrado entre la cordillera y el cerro Tiquitrón, que mide 2.260 metros de altura. Es un cerro bastante alto, que es casi montaña, y justamente acá se la llama también, que vos conocés muy bien, Jorjito, está tomado como zona caliente, porque acá, bueno, se ven muchas veces las luces, se ven como atravesar el cerro, después también hay, a nivel crónicas anteriores, los indios, que eran antiguamente mapuches y tehuelches, había como una puerta, una cueva que existe en el Tiquitrón, que ellos pasaban como a otra dimensión, y después, bueno, hace 7 u 8 años, o 9 años, para ser un poco más exactos, acaba una gran experiencia en una gran nevada, perdón, una semana antes en una gran nevada, aparece un ovni, muy parecido a un zonajero de un niño sin el cabo, que es con las marcas, después de eso es una nevada estominaria, y al toque hay una lluvia que después derrite esta nevada. Estos fueron testigos ocasionales, gendarmes, por eso, en este caso, los testigos, a nivel de lo que es la seriedad, fueron tomados como ejemplo, justamente, no eran personas comunes, sino una fuerza de acá, ni preponderancia, porque son los que controlan, especialmente, porque estamos cerca de la frontera con Chile. Elgardo, me gustó mucho lo que hicieron, que este lugar te abraza o te rechaza. Tú que caminaste mucho Capilla del Monte, que también es un lugar energético, y curiosamente pasa lo mismo, ¿no? Te abraza o te rechaza según tu vibración. Qué increíble, ¿no?, que a tantos miles de kilómetros haya lugares tan parecidos, inclusive con tanta actividad sobre lo que llamamos el fenómeno ovni, ¿no? Bueno, una cosa que también es la casualidad, que en este caso causalidad, acá vino un médico que hicieron como una especie de tour muy grande, queriendo unir los dos cerros sagrados, considerado como si fuera el punto del norte, el cerro Vitorco, y el punto del sur, el cerro Piltriquitrón. Y fueron, lo hicieron todo así a nivel de caravana para unir los dos cerros sagrados. Entonces, dice que eso, justamente, va a ser un corredor por el nuevo día, hablo del nuevo huevo de la tierra, que un poco a la introducción que lo hacía sobre la tierra que va a pasar. Bueno, justamente, tanto lo que toda la zona de Capilla, el Valle de Puniche, la zona de acá, no solo también de Bariloche, de acá de Bolsón y parte también de Esquel, van a ser zonas intocables o intocadas, como se conoce, y muchas veces son elegidas por personalidad, importantes del mundo. En este caso está el archimillonario, acá no más, de Bolsón, Lewis, que compró el famoso Lago Espíritu, como también está Sorocé Negri, Estalones, Bruce Willis. Porque, bueno, justamente acá es una zona que se considera intocable para el futuro, y aparte porque justamente estamos recibiendo continuamente, muy parecido a lo que les pasa a ustedes, gente extranjera, que para mí son hermanos, que yo tengo ganas de abrazarlos porque me encanta que venga la gente y deja el lugar donde yo elegí para vivir. Egaro, te comprometo algo. ¿Qué te parece si nos comprometemos, si tu amigo, inclusive no sé si tú o estás en el equipo de él, toma la municipalidad, nos comprometamos a hacer un hermanamiento entre Capilla del Monte y el Bolsón? ¿Qué te parece? Dale, dale. Me encantaría. Hacemos un proyecto. Egaro, hacemos una ruta ufológica como hizo la gente exactamente allá en Chile. ¿Qué te parece? Me encantaría y con vos vamos a la China. Así de fácil. Bueno, no tan lejos. Bueno, pensamos en materia. ¿Por qué mi entrañable amigo Edgardo Marrante se transforma en pintor anidimensional? Bueno, lo que a mí me llevó a transformarme en el pintor de la pintura anidimensional fueron experiencias que viví de chiquitito, a los cuatro años de edad, después a los 11 años de edad en la Laguna de Lobos, en Argentina, y después en el 78 cuando me empiezan a aparecer seres donde empiezo, bueno, a bocetearlos, y como realmente yo no sabía pintarlos, empiezo a ponerle números por detrás y empecé a buscar pintores que pudieran plasmar lo que yo veía. Cuando me contacté con pintores, el problema de ellos, o que yo no podía lograr, en realidad que encuadra toda la obra, era la parte de la pintura. Así linealmente lo lograban. Pero no era la pintura. Entonces empecé a probar en témpera, cuando vi que algo salía, empecé a probar el óleo, y en tradición cuando empiezo a probar en óleo, me vienen todos los secretos de la pintura, lo que sería, para los oyentes, a la altura de la frente, con voces metálicas que me hablaban y me explicaban cómo mezclar los colores, y los brazos, mis brazos, se movían vertiginosamente, y es como que traba una energía por los codos. Esto me lleva, bueno, justamente a consultarlo a nuestro amigo común, hoy está en el cielo, pero sigue estando mucho más cerca a nuestro, que es Pedro Romaniuk, y en esta consulta me lleva a ir a un lugar que se llama la Estancia La Obrora, o más conocida comúnmente como el Omnidromo de Salto Uruguayo, donde vivo experiencias, y es el nexo que me une, lo de chiquitito, lo de los 11 años, y lo de la pintura, y empiezo ahí, bueno, me empiezan a llamar para las charlas, a exposiciones de cuadros, a explicar mis experiencias, pero sí yo tengo que seguir una regla muy importante, que es el no comercio del tema, no puedo vender las obras, no puedo firmarlas porque no soy el autor de las obras, soy un mero copiador, si soy un custodio, en las charlas justamente lo que propongo y que a mí me interesa muchísimo más allá de los slides o diapositivas, es el debate con la gente después de la charla, y que eso alarga justamente a tres horas o más lo que es una charla común que puede durar una hora. Entonces, a partir de ahí que hoy, actualmente, cosa que me costó muchísimo, como vos decías en un principio, el estar en este tema, porque bueno, me tuve que ambientar, tuve que que hay ciertas reglas, bueno, yo era un tipo común, era modelo publicitario, y otras historias también, hasta que bueno... Perdón, Eduardo, modelo publicitario nunca me hubieras contado. Sí, sí, yo hice teatro, hice propagandas, porque bueno, mi vida un poco, como mi padre era cantor, mi abuelo director de orquesta, mi bisabuelo director de orquesta del Teatro Marconi, que ya no existe, y bueno, mi padre la cantó, me empezó a enseñar a cantar, y un poco iba a cantar melódico, pero bueno, empecé a estudiar en AMA, Asociación de Modelos Argentinos, y bueno, empecé a modelar, ojo que, bueno, manteniendo mi integridad, ¿no? Lo elegí porque me gustaba, hice varias propagandas, tradicionadas, bueno, un montón de cosas, estudié teatro, después la vida me fui llamando por otro lado, que a través de este tema me sacó, y bueno, hoy actualmente, este tema es la sangre que corre por mis venas, por eso que me quiero jugar por esto, toda mi carne está tirada al asador, por eso cuando vos propones esto de capilla a bolsón, pero gustoso con vos, en un ejemplo medio burdo, decir, con vos hasta la cena, quiere decir, vamos, vámonos al barco, y caminemos, pero con vos vamos, entonces, porque estoy jugado, y yo sé que vos estás jugado también, pero bueno, en el que lo juegue bien, y porque justamente esto, nos falta mucho tiempo en que se aclaren las cosas, y que va a tallar lo verdadero, no lo que marca el dedo, de que elige por cari lindo, por lo que fuera, o porque sos amigo mío, sino que cada uno va a ocupar el lugar que realmente se merece, y los valores que cada persona tiene van a estar acrecentados, porque cada uno va a estar lo que realmente, como positivo puede dar, y a su vez sumar para una nueva humanidad, una nueva tierra, que no está lejano, y que todo lo que va a venir es para construir, y va a ser para un nuevo árbol, no va a ser nada de destrucción, sino todo lo que aquello que hoy se va a transformar, mañana va a estar mucho mejor, entre eso, y esta gran escorita tierra. Regardo, me pasaste muy velozmente sobre una nota que cuando yo la escuché hace muchos años allá en Capilla, me emocionó muy bien, si no. Tu experiencia en la estancia de Aurora, contanos cómo llegaste a la Aurora, por qué, y qué sucedió estando en la Aurora. Bueno, la Aurora la llevo por, como con estas experiencias que va teniendo el chiquitito, como contaba, a los 11 años, el 78, y acumulando cuadros y bocetos, lo voy a ver a Pedro Romagnó. Él me dice, bueno, mira, yo tengo lugar para vos, tenés que ir solo, a acampar unos 20 días, que, bueno, cuando decido ir, me da un sobrecerrado, yo nunca supe el contenido de este suero, y me dice esto, entregáselo al propietario de la estancia, que era Ángel Mariatona, hoy ya también está fallecido, están ayudando desde el cielo a todos los hermanos. Y bueno, cuando voy, le entrego esta carta, sube cerrado, enviado por Pedro Romagnó, que dice, corre a un costado, y se abre, mira la carta, se ríe, nunca por eso me enteré lo que decía la carta, va hacia adentro de su casco de la estancia, y trae como un álbum de, que aparentemente no es un álbum de familiares, cuando lo abre, nada que ver con fotos familiares, sino había fotos de seres, dibujos de seres, fotos de naves en blanco y negro, y en colores, bocetos, bueno, ahí me encontré con una situación que realmente no quería que iba a ser así, ahí me doy cuenta de las realidades donde me habían mandado Pedro Romagnó. Bueno, en este lugar, yo paso más de 20 días, mis primeras experiencias que vivo ahí son importantes, como para tampoco entender mucho en esto, pero ahí es cuando yo veo naves, naves tipo plato, naves cigarros, con ventanillas como colectivos a cierta altura del piso, con todo el cuerpo de rosa, iluminando lo que será verde, un pasto de color rosa de la nave, seres, que yo cuando veía a los seres, me ponía a llorar y preguntaba, ¿por qué a mí? Y yo lo puedo ejemplificar esto como si alguien viera, más allá de las religiones, a un Jesús. Bueno, te sentís como que hay una gran dulce, una gran amor, y a tu vez, vos estás todo abierto por un cierre, y te están mirando los huecos más internos y profundos que tenés, conociendo todo lo que sos, pero con tanto amor te están mirando que no hay vergüenza, y es un sentimiento especial. Bueno, a través de eso es que hoy camino seguro por este sendero, sé hacia dónde voy a ir, me han preparado como para, bueno, poder estar parado ante público, porque justamente soy una persona con naturaleza tímida, ermitaño, y tuve que hacer todo lo contrario que mi persona en ese momento estaba. Hoy por eso estoy jugado. Y bueno, y realmente, la Aurora es la base donde hoy me apoyo como para explicar donde, bueno, donde ellos me han vertido estos primeros conocimientos que me fortalecen en lo querido. Ergardo, pero hubo un taller que no me contaste, algo que sucedió estando en Aurora. En las muchas noches que pasaste ahí, empezabas a ver a qué viste y que hubo lo que sucedió. Llegó a la boca. En el mismo momento que tú ibas a pasar la última noche, que iba a ser otro día a la mañana, te dio una respuesta. ¿Por qué no le contaste eso a la audiencia? Bueno, con este día las cuatro experiencias que tuve más importantes. El primer día, no, que me gustaba. Y Tona sale hacia la tranquera, que estaba solo 10 metros donde estábamos con su señora, y empieza a gritar. Ergardo, vení, vení a ver lo que están haciendo. Y mi carpa estaba sentada a 5 cuadros donde estaba este casco. Cuando salgo, donde Tona me estaba indicando, había una esfera que giraba así en multicolores, y hacía, ese sí, otro, se arriba de la carpa. Y me dice Tona, mirá, te están saludando, te están dando la bienvenida. Bueno, esto sucedió después que esta esfera, que hacía el movimiento vertiginoso, es como que se va hacia atrás de este bosque donde estaba acampado yo, y se desaparece detrás que había un tajamar. Imagínate, yo también por naturaleza soy una persona miedosa. Cuando veo todo esto, y de noche me tenía que ir a dormir a la carpa, me quedé como dos horas entre medio del camino, a partir de 12 de la noche, del casco en la estancia, y para llegar a esta carpa, porque digo, yo había un cero o algo ahí adentro, y yo no quería ir a la carpa a dormir. Bueno, al final superé este miedo, y bueno, esa es la primera, la tercera noche. Después, otro día también estaba Armando Mate con Elena y Ángel María, y estaban mirando hacia un lugar que delimita el perimetraje de esta estancia de la aurora, que es el río de Ainta. En un momento dado, aparece una luz pequeña, me dice Tona, mirá para allá, esa luz pequeña se agranda, y ahí se transforma en lo que comentaba antes, que era como un cigarro de color rosa a todo su cuerpo, y con ventanillas oscuras. Estaría unos 10 metros de altura del piso, y lo que sería verde lo estaba iluminando el mismo color de la nave, y se trasladaba muy lentamente. Esto estaría a mil metros donde estábamos nosotros. Y después, bueno, voy a lo que vos decías. Empezó a ver, bueno, luces, naves, las naves más grandes que asentaban y salían las más chiquititas, que son las famosas naves madres. Y bueno, la última noche, yo sabía que al otro día pensaba que no volvería más a la estancia de la aurora. Esa última noche, sabía que al otro día me volvía a Argentina, me fui hacia la carpa, y empecé a mirar donde ellos siempre aparecían. Y una pequeña luz, y digo, escucha, que habéis hecho una macana, estaban enojados conmigo. Y me puse muy triste, me fui adentro de la carpa, y volví a salir. Y ahí, aunque parezca esto mentira, de golpe se llenó todo lo que es el perímetro general de esa nave, con luces que mandaban abanicos de luces hacia el cielo. Las naves grandes que bajaban, las chiquititas que salían como abejas. Bueno, fue como una función que la mente yo ahí quedé anoradada. Bueno, creyendo que no volvía más, después seguí yendo nueve años seguidos a esta estancia de la aurora, donde seguí viviendo otro tipo de experiencias, donde ya sí vi los seres, bueno, ahora ahí empiezo a pintar seres, y así un montón de cuadros más, que hasta hoy yo he pintado más de 1200 cuadros, sigo pintando igual. Y bueno, en algún momento, si esto para tus oyentes, creo que en poco tiempo, ya capaz que en menos de dos meses, vamos a colgar en lo que es el ciber en mi página, 1100 cuadros para que la gente pueda entrar. Mirá los cuadros y aquello que les guste, los saque desde su pantalla y puedas captarlos y hacer un recuadro, lo que ellos quieran. Libres del intermediario el copiado que soy yo. La obra y la persona sin el intermediario. Esa es una función importante que me resta hacer, que las tratas por lograr. Edgardo, obviamente que esa experiencia primaria te marcó definitivamente tu camino, ¿no? ¿Fuiste muy amigo de Tona? Sí, no sé si me has preguntado más, me dijiste si fui muy amigo de Tona. Sí, fue, realmente fue una persona que en ese momento me ayudó muchísimo. Él era una persona que fue estudiada a nivel general, a nivel internacional. Fue estudiado por los rusos, por los yanquis, por los japoneses. Y después del estudio que hicieron, corroboraron que era real toda su experiencia, donde viajaba casi todas las noches. Ellos los llevaban, los hermanos mayores, los llevaban a hacer sanaciones y a mostrar cómo ellos se manejaban. Este... Y bueno, esto me... Hola, hola. Sí, sí, te escucho. ¿Escuchás? Sí, sí, te escucho. Correcto. Bueno, esto me llevaba a que... Tona, justamente, en momentos así en que él, a mí me ayudó muchísimo, me llevó a mostrar naves, marcas de naves de solo media hora de estar sentados en todas las naves, donde las marcas redondas, características, estaban como humeando. También, en un momento dado, me hizo pasar de una dimensión a la otra. Primero me lo mostró de una manera fácil. Y después me dijo, bueno, ahora presta atención, porque ahora vamos a volver normalmente. Lo que tardamos 10 minutos y llegamos a un campo que yo desconocía, más allá que era muy caminado del campo de Tona, más allá que tenía 1.270 hectáreas. Cuando volvimos, tardamos. Lo que hicimos en 10 minutos, tardamos tres horas, y nunca supe encontrar de vuelta el campo que me había mostrado cuando me llevó en esa puerta dimensional que existiría en su propia estancia, la Aurora. Y Tona, bueno, era muy conocido comúnmente como Toto, y a su vez, Tona, esto sí lo puedo decir yo ahora, que ya he fallecido, Tona es uno de ellos, y del otro lado se lo conoce como Toto Tupaz. Me llamó a la gente que visitó la Aurora. Te escucho muy lejos, Jorgito, si podés acercarte más, puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, es decir, entre todas las personalidades que visitaron la Aurora. Hay una versión que nunca confirmada, que estuvo ahí un tiempo bastante extenso en Amstron. ¿Pero confirmó Tona alguna vez? Mirá, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Amstron, porque no es que me vino a ver a mí. De casualidad, cuando tantas veces que fui a la Aurora, me lo encuentro a Amstron, que le estaba mostrando justamente un málbum donde él había sacado las fotos en su viaje a la Luna, en el lado oscuro de la Luna, donde había. Y esto sí, presten atención, los oyentes. ¿Por qué es importante? Porque viene el caso de por qué después él presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial y se dedica a estudiar el tema OVNI para tratar de encontrar al nivel de lo que es el mundo, planeta, OVNI, de descubrir aquello que hizo aquella cura verdadera. Porque en esa foto yo mismo vi, y fui testigo, en la foto de Sacoan, donde había seres caminando por las paredes de la Luna, y había construcciones todas así, en forma puntuda, como si fueran antenas transparentes y piramidales. Todo eso, del lado oscuro de la Luna, y estas propias fotos las había sacado Amstron. Justamente igual, no solo esto, antes de que Amstron se diera como amigo de Tona, él había tejilizado, había falsificado su identidad, había venido con falsa identidad, para investigar en esta tan celadora, decía, ¿real o no? Lo que había estado expresando este hombre, este tan cero. Y ahí mismo, no solo que en la entrevista con Tona, con la boca de la real, sino que dejaron un arcón en este río de Aymán, ¿se acuerdan? Con toda la experiencia, dejó un arcón, dejaron un arcón, un arcón, donde estaba sellado, en el fondo, en el lecho de este río, donde ellos grababan y filmaban, no solo las voces, sino a nivel de fisonomía, lo no audible y lo no visible. Y después, en esta famosa música de las naves, es un cassette, que también lo grabó Amstron, que fue de esta manera, con un grabador sofisticado, lo dejó una noche andando en una marca que se la conocía como el Ser Amorfo. En una marca se la conocía como la Cruz, y en una, que es muy conocido también, en el lugar de Almosímbro, que es el Ombú. En esas tres nombres que dejó andando solamente ese grabador, unió esta música y se la conoce como la música de las naves. En esta investigación, de esta música y de las naves, trabajaron los otros astronautas, no solo Astro, Irwin y Buso. Claro, yo tengo la enorme fortuna de que alguien que te acompañaba, tu grupo que iba contigo a la Aurora, me regaló esa grabación, la tengo en mi archivo. Es verdaderamente fascinante. ¿No me escuchaste? Sí, 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 sí. Es realmente fascinante. Lo que pasó, te digo, yo por qué dejé de pasarla esta grabación, al no haberla hecho yo, sí los conocí a Amstron, pero no la realicé yo, sabía de la seriedad de esto. En el momento que yo la pasaba, no lo marcaban con seriedad porque justamente estaba empezando a florecer este evangelist y había una música electrónica que recién empezaba a avanzar. Pero bueno, entonces dejé de estar o hacer escuchar este cassette porque bueno, la gente un poco discutía o ponía entera de juicio. Así que dejé de pasar, lo mayormente igual yo lo tengo ese cassette. Sí, igual, quien haya ido a la Aurora, ahora no se puede ir más porque está cerrado, yo sigo manteniendo relación con los hijos de Tona. Quien hubiera ido a la Aurora, todo lo que ha grabado Amstron se escucha a uno estando caminando por esta Aurora. Hay un sonido muy característico, es como cuando uno castiga en el aire como si fuera una soga. Bueno, eso es característico cuando ellos están cerca o cuando están trabajando con su nave sacando, por eso también trabaja mucho sacando minerales, y se escucha como si fuera el ruido de un tren. Bueno, eso también es muy característico escucharlo propiamente a la Aurora sin en eso tener que tener ninguna audición de tipo vidente. Al contrario, se escuchaba normalmente en esta estancia de la Aurora. Elgaro, ¿me pedí que te cuente una anécdota de lo que me ocurrió a mí con esa grabación? En un momento que yo estaba haciendo un ciclo de intervenciones en Radio Nacional Córdoba, mi amigo Claudio Salinas, el único periodista que siempre me apuntó en espacios en la radio de Córdoba, llevé esa grabación, esos sonidos tan extraños. Lo puso al aire, y su operador, cuando yo me iba, me dice, esos sonidos lo hicieron con un sintetizador. Le digo, bueno, si vos crees que eso es así, te lo dejo, lo analizás con tu capacidad técnica, y luego me decís, si lo hicieron con un sintetizador. Yo no vine a vender nada, pero la persona que me lo dio me merece de todo respeto. ¿Y se lo dejé? Cuando la otra semana volví, le pregunté, y me dijo, no sé con qué hicieron esto, pero no se puede reproducir con nada de lo que no tengo en mi casa que tiene que ver con la técnica de los hombres. Mirá, ha pasado, vos, también hay fotografías, yo no sé si te acordás, seguro que te las he mostrado, pero es muy fácil también de comprobar, esto lo puede hacer cada persona, teniendo una cámara no tan de estas que son tan electrónicas, las antiguas Minolta o Boylanders, las que tengan menos capacidad electrónica, es muy fácil de hacer, con una película de 200, 300, 400 asas, con un de esos dispositivos que abren el diafragma y lo temporizan, uno le da, abren, tiene que ser, uno, si uno crea que están los hermanos, bueno, pone la cámara con un trípode para que no se mueva, con el disparador este que temporiza, le dan dos minutos, abre el diafragma y saca la foto, después una vez que la revela, si es un lugar, si es un lugar de ellos, se van a ver luces, o sea, va a ver como si fuera una iluminación que viniera de todos lados, y van a ver que los colores, o que no existen los colores marrones, sino existe el cielo azul oscuro de noche, sino que existe un cielo límpido y muy iluminado como si fuera de las 10 de la mañana, y también se va a ver que si uno en el momento de sacar la foto, vio que estaba como inundado, pónganle que justo estaba, le sacaron la foto inundado, van a ver que eso, ese lugar está seco, y justamente cuando es un lugar de ellos, ellos tienen una temperatura de 25 a 26 grados permanente con un sol pleno continuamente, porque ellos marcan, esto está en un mundo paralelo, y justamente no existen las variaciones a nivel meteorológico que sucede en nuestro lugar, que es muy común, la lluvia, los vientos, que varían. Por eso que eso lo puede hacer el estudio, si lo puede hacer cualquier persona, para también sentirse gratificado en las investigaciones personales que cada uno pueda llevar, para decir, bueno, ah, pucha, esto ahora me encanta, porque, bueno, tengo acceso a poder yo mismo comprobar o no algunas cosas, ¿no? Bueno, mira, te voy a proponer las cosas, tengo un montón de preguntas que ya he hecho la audiencia, que te voy a proponer, pero dime, te pregunto algo, Pregunta, nosotros estamos poniendo, vos no la ves, porque no estamos en Yaica, pero nosotros estamos poniendo aquí una de tus pinturas, si yo te doy el número, ¿vos la podés identificar y explicarle a la audiencia cuál es el significado? No, no te escuché los principios, si te doy el número de... De cada... Disculpenme, usted también es oyente, con el mayor respeto, me merece lo mismo un poquito, es que alguna vez escucho el principio, escucho el final y trato de interpretar tu pregunta, por eso acá escuché el final ahora. Bueno, bueno. A ver, discúlpenme, no es por más... No, no te disculpes, es parte de, a veces, la inestabilidad de la conexión, ¿ok? Así que tú tranquilo. Yo decía que tengo muchas preguntas que nos está haciendo la audiencia, pero me gustaría antes, nosotros estamos poniendo en parte de tus dibujos, el programa Yaica tiene una ventanita donde siempre podemos poner fotografías, estamos poniendo parte de tus dibujos. Si yo te digo un número que corresponde a esa foto, ¿tú nos la puedes explicar para la audiencia? No, tendría que ver el cuadro... Yo te puedo explicar, si vos te estuvieras mostrando el cine, el título Maya, yo te lo puedo explicar o alguno así. Lo que pasa, no, yo por número, no, imagínate, hay ciento y pico de cuadros puestos en la página y después va a haber mil cien. O sea, si me decís un nombre, te podría explicar, si querés, el caso de Maya o el caso, no sé si estará ahí, el de la gestación del ser o origen estelar o algo. La verdad que, por número así, es muy difícil. No lo tengo en frente a cuadros, si no, te lo explico. Ok, vamos a ver... Edgar, vamos a hacer una cosa, para un futuro, en una futura que tú nos acompañes, te vamos a decir cómo tú puedes ingresar a la ventanita de esa laica, entonces tú lo ves y se lo comentas a la audiencia. Bueno, entonces a las preguntas. Omar Lennon dice, Marranti, ¿ha escrito algún libro y si es así, cuál recomienda? Bueno, en mi caso personal he editado libros que son librillos, se los conoce, son catorce. En realidad son libros que no se leen de recorrido o como los comunes libros, porque justamente son libros que están como encriptados, no los encripto yo, los han encriptado los hermanos. Es un poco, hay mucha parábola, hay mucho... Coma, coma significa una cosa, dependiendo quién esté leyendo. Esos libros, hoy yo tengo solamente siete, los otros siete no los he podido reimprimir, pero si puede acceder a la página, están todos los libros con sus fotos, están los catorce libros, si entra a la página, que es www.marranti.com.ar, ahí ingresa, donde dice libros, tiene los catorce libros para tanto lo escrito como los cuadros, y ahí pueden verlo, pueden imprimirlo, puede hacer lo que quiera. Y si no, bueno, si uno estuviera cerca, yo tengo siete libros, se los mandaba, no tengo problema, porque esos justamente se regalan. Pero bueno, son catorce libros o librillos, y hay para matilar, para un par más, que bueno, esto va a quedar un poco relegado por ahora. Correcto. El amigo Chelenov dice, Según las experiencias del señor Marranti, ¿cuáles son los extraterrestres que podemos confiar? ¿Cómo podríamos identificar los buenos y los malos en todo caso? Bueno, en esto, sí, yo quiero llevar tranquilidad a la gente, porque tengan en cuenta que los hermanos mayores de los que uno está hablando son los que se conocen como los confederados o seres de luz. Y aquellos seres que también los hay, pero son los menos, que se los conocen como los negativos, están también, aunque parezca mentira, dentro de un orden y están manejados por los que fueran capas de luz. Acá nada se puede hacer sin que sea controlado por los hermanos mayores o los seres de luz. Yo les digo que no tengan miedo, que todo va a poder ir a afinidad. Los hermanos mayores de luz, ellos están trabajando por una orden mayor, más allá de las religiones, por lo que nosotros conocemos como Dios, vienen a abrir conciencia, a abrir corazones, para cambiar las conciencias en 180 grados. ¿Por qué? Porque más allá de los seres inactivos, tanto humanos como extraterrestres, que los hay, pero no se les permite casi la llegada, va a venir el nuevo camino de la Tierra, que se la conoce como era de luz o nueva era, donde también el habitante o el humano que habite esa nueva era también va a estar acorde a esa nueva tierra. Pero en realidad confíen, estén tranquilos, porque ahora está sembrado todo lo malo para que el ser humano desconfíe de los extraterrestres. Fíjense, hace poco salió de este científico, que es aparentemente una eminencia, y se le va a declarar que, bueno, que tengan cuidado con los extraterrestres. Es evidente que este hombre, más allá de su parte genial, es una persona que está trabajando para lo negro, para las negras, que quieren y tienen miedo de que este tema vaya creciendo en pos de lo positivo que es, porque va a seguir creciendo, porque esto no es a una. O ellos así como se hacen llamar hermanos mayores, a nosotros nos llaman los hermanos menores, y porque el trabajo de ellos es así, a los hermanos menores están tratando de ayudar para que mañana pasen a ser también hermanos mayores. No tengan miedo, confíen. Y sí, solamente hay un detalle para que uno sepa quién tiene delante. El corazón de cada uno les va a dictar a quién tienen delante. Confíen en los sentimientos que le nacen a cada uno. Y después, no se preocupen, porque acá la luz está por sobre las capas de las oscuridades. Y tengamos confianza, porque está muy cerca lo que se llama la ventana de luz, porque ya se empieza a filtrar por entre medio de las indigas. Sí, comparto. El científico, ahora que te asustaría si lo hice mención, también con una crítica, con todo respeto obviamente, por semejante estatura de científico, ese de Stephen Hawking, que nos ha sugerido que no nos acerquemos a los extraterrestres. Pero bueno, yo comparto totalmente, no con la propiedad que tú lo haces, pero es cierto, en los últimos años y medio, ha aparecido mucho la visión, o la imagen del reptiliano, como el que nos va a venir a comer una vez, parte de la filosofía de Hollywood de hace 60 años. ¿Me recibiste? ¿Te recibiste al reptiliano? Después ya te aturdí. Correcto, no, digo que hace un año y medio, la imagen del reptiliano como un ser negativo, que nos viene a comer, no sé qué, es la misma filosofía de Hollywood de hace 60 años, ¿no? Así es, igual, perdón que porto por el tema de estar así, con el tema del sueño, pero, ojo esto también vale aclararlo, para que la gente tenga conciencia. Hay gobiernos, que sí, los reptilianos están existiendo, existen, son seres que trabajan para el lado oscuro, pero, esto, tsunami, pero es un tsunami del cielo, con eso yo quiero remarcar lo negativo del tsunami, que nosotros conocemos. Es un tsunami que supera a todos. Los reptilianos hay muchos de estos gobernantes conocidos y negativos, que, bueno, en realidad están disfrazados y bajo esa vestimenta aparente, tienen así una forma a lo que un poco se dice como reptilianos, pero son serviles y trabajan para un lado oscuro y bueno, no, pero si usamos son limitados y por consiguiente ellos también son limitados, pero por eso lo puedo repetir. Acá tengamos confianza cada uno en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios corazones, en nuestros propios sentidos, porque nos han descansado de nosotros mismos. Tengamos confianza como tenemos confianza con un amigo, con nosotros mismos. Y sí, cumplamos con el rol que cada uno nos encomendó en esta vida. Sea chiquito, grande, todo ser, por más que sea en edad, también adulto, tiene algo para dar en esta tierra y todos debemos aprender esa pequeña página que cada uno tiene para brindar. Natalia pregunta, ¿por quién fue contactado? Yo fui contactado especialmente por los rubios altos de 2,50 a 2,60 de altura. Melena tiene, por decir así, bueno, tiene melenas largas, las mujeres también, pero tiene una característica muy especial. Son asexuados, más allá que entre ellos se diferencian mujeres u hombres, pero a nivel corpóreo nada más. Ellos crean cuerpos a discreción y hasta crean planetas, aunque parezca mentira. Y se los considera, ellos mismos se consideran en una escala mucho más alta y cósmica, como semidioses. Más allá para nosotros son como dioses. Entonces, imagínense seres que crean cuerpos y tierras. Y estos seres rubios, que uno de ellos, si entran a la página van a ver que se llama Maya, que tiene 2,50 a 2,60 de altura, melena leonina, asexuada, y lleva el nombre terrestre de Maya. Y esto es bueno aclarar, no sé si me estaré ya haciendo de tiempo, pero ellos utilizan nombres parecidos a los que nosotros reconocemos como Maya, Lea, Nicolás, Alan, porque justamente ellos vienen como medios y no como fines y tratan de ocultar su propia identidad porque el humano, para que el humano no se pegue a ellos y sí, siga el camino de su propio reencuentro, lo que estamos hablando antes, de la esperanza, porque ellos mismos han pasado por pasos parecidos a los nuestros. Pero son los seres que más o menos se puede decir de Venus o de otras galaxias, más bien son seres dimensionales. Natalia también pregunta si hablaste con ellos. Perdón, Natalia pregunta también que... Si hablaste con ellos. Si hablé con los seres. Sí. Sí. O sea, hablar es una palabra que no cabe en ellos. Ellos más o menos no hablan, expresan lo que conocemos nosotros a nivel un poco más burro que la telepatía. Ellos manejan imágenes, te traspasan imágenes y te mueven pensamientos que ellos mismos contestan y son cosas, como les comenté en un momento, las voces metálicas cortantes. Y bueno, utilizan lo que son también... Ellos utilizan un tiempo que se lo conoce como tiedimo, no es un tiempo nuestro. Es una composición de un tiempo distinto, junto con postas y acontecimientos. Eso da el tiempo de ellos que se llama tiedimo. En ese tiempo es donde existe este tipo de conversación, que es una conversación más atemporal, donde uno, en relación con ellos, si alguien tiene un contacto, se va a dar cuenta que el tiempo no pasa y que de golpe está como ante ellos, hay algo invisible que lo tiene como acodado, como que lo tiene ahí medio controlado para que no haga aquellos que ellos no necesitan que haga. Pero en realidad es un poco lo que conocemos como estereotipo. Elgardo, dos últimas preguntas. Una de Aníbal. ¿Qué son las piedras... ¿Qué son las piedras de asentamiento? ¿Y cómo son en general los mensajes que le transmiten los seres? La piedra de asentamiento se la conoce cuando una nave se asienta en un campo serrano, como en la Estancia de la Aurora, lo que queda por debajo del diámetro total de la nave, cuando se va la nave, eso se llama piedra asentada. La piedra asentada tiene poderes altamente beneficiosos para el humano y a su vez hay una diferencia muy grande. Lo que es una piedra asentada es una piedra que es transformada a nivel coraza. Y la piedra que ellos agarran en sus manos son transformadas a nivel esencial. Esas piedras es... Si uno tuviera una piedra que ha sido tomada por las manos de ellos, más allá que en principio fue una piedra terrestre, pasa a ser como un intercomunicador. Tiene que... Uno debe tener una forma de manejarla para que después se pueda comunicar con ellos y sirve para sanación. Y después la otra pregunta que me decías, Jorge, ¿En general los mensajes... ¿Cuáles son en general? ¿Cómo son en general los mensajes que le transmiten los seres? Los mensajes son muy diversos. Desde ahí... Es como... Se lo conoce como si fuera un manual de la nueva era. Y en realidad también hay máquinas nuevas, hay como si fueran planos. También hay modos de moverse en ciertos planos que ellos trabajan. Hay traspasos, ¿Cómo manejarse en traspasos de dimensiones? Bueno, hay una diversidad de lo que ellos transmiten a través de los escritos y de los cuadros. Ellos siempre dicen... Por eso dan un ejemplo que por qué se llama pintura nidimensional. Esto sale de un cuadro que se llama fruto o pintura nidimensional. Pintura nidimensional quiere decir que está en todos lados y no está en ningún lugar. Que depende de quién esté delante, toma lo que debe y nada más, ni más ni menos. O sea, que es un fruto que es como si fuera tan invisible que se muestra según quién esté delante. Así pasa con los cuadros, por eso estos cuadros, esta pintura, se llama pintura nidimensional. ¿Vos sabés que me recordaba cuando hablaste de las piedras, Edgardo? Que ustedes me regalaron una de la aurora. ¿Me copiaste? Sí, sí, me copiaste. Juro que cuando vuelvo a Capilla del Monte la voy a recuperar. Me llegó que cuando llegue a Capilla del Monte la vas a recuperar. A recuperar. Sí. Bueno, una pregunta mía personal. Habiendo caminado tanto en toda esta zona de Capilla del Monte, habiendo visto la abuela, a la distancia, la ha cumplido 24 años, 24 años. ¿Qué te quedó de la abuela? ¿Qué pensabas? Algo de la marca o de la estancia. De la abuela del pajarillo. Sí. Ah, sí, sí. Decime, decime. La abuela del pajarillo. A la estancia luego de 24 años. ¿Qué pensabas? ¿Hubo una intencionalidad? Me estás preguntando, perdóname a ver si tomo bien. Me estás preguntando de la abuela del pajarillo, de la... ¿Por quién lo produjo? ¿O por la intención? ¿Algo de eso? ¿Me estás preguntando? Si tú crees que hubo... Que no fue un video espontáneo, sino que hubo una intención. Aparte, no me he vivido con vos. Yo he vivido con este amigo Chori, bueno, nuestro amigo en común. No, exactamente. Aparte, vos te acordás que nos has mandado en un momento con tu grandeza de no guardar secretos y compartirlos. Fuimos a una marca, eran tres anillos unidos. Te acordás que la nieve no lo... nevaba. Y la nieve no... Arriba de las marcas no quedaba. Fuimos ahí y te acordás que había un círculo que medían los que hicieron los anillos. Medían cuatro metros de los que hicieron los anillos. Cuando entramos con una cámara, apenas traspasamos el anillo, se nos planta la cámara. Cuando salíamos del anillo, empezaba a seguir filmando la cámara. Y ahí, bueno, encontramos también piedras asentadas y echamos cagos así los pastos. En mi caso, el celo pajarillo para mí es un signo vital que dejaron los hermanos mayores. Aparte hubo testigos, vos entrevistaste los testigos, son sellos, bueno. Para mí, desde mi persona, es un caso como para decir a los demás, porque es algo indeleble, del lugar que es importante y que es basamental para el tema OVNI a nivel de lo que es Capilla del Monte como referente. Y es un lugar hermoso. Yo siempre tengo los gratos recuerdos de lo que es la marca y las otras marcas que gracias a vos también hemos podido ver y comprobar, ¿no? Bien. Y entonces, para terminar, dos temas. Vamos a coordinarnos para una nueva salida contigo. Escucho cortado, Jorgito. Vamos a hacer una nueva entrevista contigo. Y nos vamos a organizar para que nos puedan relatar los dibujos, ¿ok? Jorgito, yo estoy de ustedes y de las oyentes que cuenten conmigo, porque para mí es gratificante el poder estar interseccionando esto, porque acá aprendemos todos, ¿eh? Acá me están escribiendo, vamos hablando, y me van escribiendo líneas luz, y yo estoy muy gratificado, les agradezco, disculpen, en esta... no puede escuchar toda la totalidad de las preguntas, pero bueno, me encantó esto, estoy gustoso, cuenten conmigo, tanto ustedes como los oyentes tienen la página, yo contesto email, no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, y lo otro, la primera semana de noviembre hacemos nuestro congreso número 13, ¿nos podrás acompañar? Sí. ¿En dónde? En Campillo del Monte. En Campillo del Monte. Sí, hermano, si querés estoy ahí, pero como el primer soldado, vos, eso ya lo sabés. Ya está, ya está entonces en la nómina de invitado que vamos a tener. Después confirmame la fecha y contá conmigo para lo que vos quieras, para mí es, ya te digo que me toques el cuadradón y estoy en lo que vos quieras porque estoy para, para brindarte, para, yo hacer la espalda como se dice acá, ¿no? Estoy con vos, vos sabés, vos avísame y estoy como soldado. Yo lo sé, Gardo. Bueno, un abrazo enorme a la estancia, un saludo para toda tu familia y ya vamos a coordinarnos a través de internet para tu próxima salida, ¿ok? Muchas gracias, un abrazo extensivo a todo Colombia, a ustedes, al programa y un beso muy grande. Gracias, hermanos, por el encuentro y me siento muy gratificado. Muchas gracias. Buenas noches, Gardo, muchas gracias. por lo que vamos. Bien, así hemos pasado. Sí, la gente de la audiencia estaba diciendo que ha sido uno de los mejores programas que hemos puesto al aire y sin ninguna duda lo sabía, lo conozco de Gardo hace muchísima gente y muchísimo tiempo y nos dio un perfil diferente porque a veces uno recibe tanta información que también comienza a contaminarse con esa información. Sí, dijo Gardo, hay algunos extraterrestres negativos pero no son ellos los que toman decisiones, no son ellos los que mandan. Hay algo muy superior por encima de todos ellos que son estos seres que han contactado que no podría ser de otra manera porque Gardo es un ser de luz. Si no tenga nadie, ninguna duda de que Gardo es un ser de luz y que está comprometido. Por eso, a veces quedó el hombre en el que... Gardo